Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todos los míos Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Era un imbécil, un tonto, un desmolido santo de ti He estado encadenado, un mal preso, con tus encantos hasta el fin Desdivocaste porque hay afuera y otra que lo que escribiste y lo voló Gracias chicos